MAMITA VEN MAMITA VEN QUE TE VOY AGASTRAR Esta noche nos vamos a vacilar Así que chuchu, nadie lo sabrá Así que chuchu, nadie lo sabrá Así que chuchu, nadie lo sabrá Te voy a secuestrar, a darte un poco de lo que te va a gustar Ma, el bandolero que cautivas con tu forma de bailar Solo espero el momento pa' ponerte a sanduñar Mmm, si a ti te gusta lo que yo te doy Entonces vamos así, te damos un poco de pasión Para que veas como me activas cuando bailas reggaetón Y como te erotizo cuando te doy mi calor Oh, oh, vamos a la pura que estoy listo pa' arrecate Preparados juntos, vamos todos pa' combate Tengo el auto listo que te pasaré a buscar Hacemos un 40 y nos vamos a otro lugar Oh si, ya sé, ¿dónde está la nena? Nos subimos al auto, ya no hay nadie que nos frena Apúrate, nos sigue, cuidado a los civiles Ando con los miles, hagámosla de triles Uh, pasamos peor así que apaga la luz Aceleremos, adelantemos ese bus Pa' que lleguemos a la fiesta Mira que el party ya comienza, empieza Mamita ven que te voy a casar Mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Así que ch, ch, nadie lo sabrá Así que ch, ch, nadie lo sabrá Así que ch, 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 nadie lo sabrá Ch, 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 nadie lo sabrá Mamita ven ya arranquémoslo en el carro Olvídate de todo que esta noche nos vamos a vacilar la vida con un par de tragos Vamos mi morenita que esta noche te la hago ¡A tu viejo! Tú eres mi mamita, rica, esta piedrecita, te voy a secuestrar enterita, acércate más mamacita, sabes que me excita, conmigo te pones loquita, dale ahora baila niña linda, que la toque fue de la guinda, alegría me brinda, verte moviéndote en la pista, oiga no insista, no creo que tu ser canto resista. Mamita ven que te voy a casar, mamita ven que te voy a secuestrar, esta noche nos vamos a vacilar, así que ch, 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 nadie lo sabrá, así que ch, 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 nadie lo sabrá, así que ch, 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 nadie lo sabrá, ch, 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 nadie lo sabrá. Mamita ven que te voy a casar, mamita ven que te voy a secuestrar, esta noche nos vamos a vacilar, así que ch, 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 nadie lo sabrá, así que ch, 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 nadie lo sabrá, así que ch, 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 nadie lo sabrá, ch, 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 nadie lo sabrá. Ch.